A Rafa le sabe a recuerdos, que lo llevan al lugar donde los tiene guardados. Lugar en donde, según sus propias palabras, pasaron los mejores años de su vida. Y me acuerdo que me tocó con puro chavito fresa ahí de Celaya. Me acuerdo que estaba con una chava que se apaideaba, Nieto, que era de las más riquillas ahí de Celaya, y otra que se apaideaba Berlanga, y otra que se llamaba, imagínate el nombrecito, se llamaba Frauke Jonas Jordan. Y me acuerdo que me estaban platicando que yo con quien había estado. Ellas estaban platicando, yo estuve en la prepa que con, ¿sabe quién? Ibargüengoytia, Videgaray, así puro nombre acá, ostentoso. Y ya llegaron conmigo y me dijeron, oye Rafa, ¿y tú con quién estuviste en la prepa? Y me acordé por lo de la maqueta. Pues mira, yo estuve con la gárgara, el caballo, Españita, Pepe y el gato. Gente auténtica que lo hizo quedarse en Salvatierra para no olvidarlos, porque tenía claro que gran parte de su felicidad radicaba en contar con amigos como ellos, en ser parte de una comunidad donde tienes nombre y apellido, donde al final todos son parte de una gran familia. Y en Guanajuato hay muchas de ellas. La siguiente está lejos de Salvatierra y Rafa. Se puede ver en las alturas.